¿Qué es la historia del socialismo y del marxismo en América Latina? Una historia, una edad de piedra, como decía Mariátegui, del marxismo en América Latina, que se extiende entre 1855 y 1895. ¿1855 por qué? Porque en 1855 aparece probablemente el primer libro que tiene que ver con el socialismo en el continente. Y ese libro se llama precisamente O Socialismo y es del brasileño José Ignacio de Abreu de Lima, como digo, publicado en el 55, es decir, tan temprano, tan temprano como es. Y 1895, porque en 1895 se funda en la Argentina, se funda en Buenos Aires, el Partido Socialista Argentino. Esa prehistoria, esta edad de las cavernas a la que yo me refiero, está articulada, yo diría, se desarrolla entre estas dos fechas y a lo largo de esos 40 años. Ahora, el escenario histórico durante esos 40 años, 1855, 1895, es un escenario que se disputa entre anarquistas y socialistas. Con objetivos que en algunos casos son similares, pero con discrepancias de todo orden en lo que tiene que ver con la organización partidaria, en lo que tiene que ver con la actitud con respecto al Estado, etcétera, y en una serie de otros temas. Tal vez el sector dominante durante este periodo es el sector anarquista. Aun cuando el socialismo va avanzando lentamente durante este tiempo. Hitos, ¿no es cierto?, en esta pre-prehistoria son, por ejemplo, la constitución en Buenos Aires, en 1872, por los comunas franceses que venían escapados de la comuna parisina, de una sección de la primera internacional, de la internacional de Marx. Esto ocurre precisamente en el 72. Y luego, en el 84, aparece en México la primera traducción hecha en América Latina del Manifiesto Comunista, que la hace Juan de la Rivera en México. Hay una traducción anterior de los españoles, pero la primera latinoamericana es esta del 84. Y luego, en los comienzos de la segunda internacional, en 1889, hay la participación, de nuevo, ¿no es cierto?, de un franco argentino, Alejo Peiré, que está en las sesiones iniciales de esa segunda internacional. De modo que hay una presencia, digamos, en la formación del socialismo europeo, del socialismo mundial, hay una cierta presencia latinoamericana durante esta época. Ahora, como digo, la cosa cambia en 1895, donde entramos en la verdadera prehistoria, ya no pre-prehistoria, ya no edad de piedra, sino que una prehistoria que antecede a lo que va a ser el período fundamental. En esa prehistoria, que va desde 1895 hasta 1918 o 1919, las figuras mayores son dos argentinos, Juan Bautista Justo y José Ingenieros, que fundan el Partido Socialista Argentino en el 95. Y la tercera figura, la tercera gran figura de esa prehistoria, y que nosotros tenemos que tener muy presente, es nuestro Luis Emilio Recavarre. Luis Emilio Recavarre, que se forma en el Partido Demócrata, y que siempre, digamos, con conflictos en el interior del Partido Demócrata, y que en 1912 funda el Partido Obrero Socialista. Ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, en las celebraciones de los comunistas el año pasado, de que celebraban los 100 años del Partido Comunista. No es tan cierto. Lo que ocurre es que Luis Emilio Recavarre funda el Partido Obrero Socialista en 1812, y solo en 1822, 10 años después, ¿no es cierto?, se funda el Partido Comunista. Por lo demás, la mayor parte de los partidos comunistas latinoamericanos se fundan durante la década del 20. Ahora, justo, además de ser el cofundador, junto con ingenieros del Partido Socialista Argentino, produjo una bibliografía importante, y una bibliografía, digamos, que empieza a darle al socialismo y al marxismo argentino un espesor intelectual, un espesor teórico, que yo diría que el resto, que no se observa, digamos, en el resto de los países de América Latina. Ingenieros, que es su colaborador, digamos, en la fundación del PS Argentino, es uno de los grandes intelectuales de la época, y en la última parte de su trayectoria, Ingenieros adopta, digamos, una posición antiimperialista y juvenilista muy significativa, que se refleja sobre todo en el apoyo que José Ingenieros le da a la reforma universitaria de Córdoba. Ustedes saben que en 1918 se produce en Córdoba, en la Argentina, el primer intento de reforma universitaria, y debo decir que varias, ¿no es cierto?, de las proposiciones de esa reforma universitaria, que se inicia en Córdoba, pero que recorre toda América, es decir, desde México hasta Chile, varias de esas proposiciones son proposiciones hasta el día de hoy incumplidas, y que han sido retomadas por la reforma de los 60, y que están siendo retomadas por los movimientos juveniles chilenos de los últimos años, desde la Revolución Pingüina, desde el 2006, ¿no es cierto?, hasta los movimientos universitarios que la siguieron. Ahora, volviendo a Ingenieros, Ingenieros apoya, como la mayoría de los socialistas argentinos, apoya el movimiento estudiantil argentino, y en 1927 escribió una página, que es una página que yo quiero leerles a ustedes, porque creo que es, no es un, digamos, es menos de una página, es un párrafo, porque creo que es válida, ¿no es cierto?, es profundamente válida también hoy día. Dice Ingenieros, revelan agotamiento los que declaman las excelencias del pasado y tiemblan de ira ante la iconoclastia juvenil, como si el infortunio de encanecer acrecentara méritos y estableciera preeminencias. La vejez solo es respetable por la cantidad de juventud que la precedió. Cada nueva generación debe amar a los viejos que en su tiempo supieron ser jóvenes y admirarlos si acometieron empresas dignas de admiración, sin que ello obligue a nada para los que envejecieron desperdiciando su vida. Deliran los seniles que miran su senectud como un título para dar consejos a los jóvenes que no se los piden. Quien no supo pensar los problemas de hace medio siglo, mal podría estar capacitado para comprender los actuales o sospechar los futuros. Esto resume, digamos, ¿no es cierto?, la actitud de ingenieros con respecto al movimiento juvenil de su época y yo creo que tiene una profunda aplicación contemporánea. Como decía, la tercera gran figura de esta prehistoria es Luis Emilio Recavarren y la trayectoria de Recavarren puede dividirse en tres etapas. Su juventud en la izquierda del Partido Demócrata, como dije, no sin conflictos, a su madurez a partir de la fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 y, finalmente, la culminación de sus actividades con la fundación del Partido Comunista de Chile en 1922 y la adhesión de este por vía de Recavarren a la tercera internacional. Ahora, ¿cuáles son los rasgos esenciales del pensamiento de Recavarren? En primer lugar, y esto es fundamental, la unión entre la teoría y la praxis. Esto separa de inmediato a Recavarren de sus contemporáneos argentinos. Justos e ingenieros son principalmente intelectuales, son teóricos, que no lograron, digamos, convertir su pensamiento o comunicar su pensamiento, ¿no es cierto?, a las masas, no lograron articular, digamos, un movimiento popular amplio, aun cuando era un pensamiento valioso en sí mismo. Recavarren es exactamente lo contrario. Es decir, Recavarren, él se pensaba a sí mismo como un intelectual obrero. Esa era la definición que daba de sí mismo. Lo que hace Recavarren, ¿no es cierto?, es trabajar en el periodismo intensamente, en la veintena de periódicos en que colaboró y, en particular, en el despertar de los trabajadores en Iquique, pero al mismo tiempo organizando, ¿no es cierto?, sindicatos, organizando partidos, ¿no es cierto?, es decir, haciendo un trabajo práctico fundamental. En Recavarren, digamos, la unión entre la teoría y la praxis es absolutamente esencial. Esto es importante. Un segundo rasgo en el pensamiento de Recavarren que no hay que perder de vista, no es su independencia. Es decir, no obstante, haber promovido la adhesión del Partido Comunista de Chile a la Tercera Internacional, la relación que Recavarren y el Partido Comunista que él dirigió tuvieron con la Tercera Internacional fue, para usar las palabras del historiador Sergio Gress, laxa. Es decir, fue una relación no de doblegamiento o de sumisión, digamos, a los lineamientos de la Tercera Internacional, sino de colaboración, pero de una colaboración que mantuvo la autonomía, mantuvo la independencia del Partido. Esto es fundamental porque esto se va a perder posteriormente. En tercer lugar, hay que tener en cuenta la importancia, la enorme importancia que Recavarren concede a la dimensión cultural, a la creación de una cultura proletaria, sobre todo a través del periodismo, en la veintena de diarios que animó y entre los cuales el que se destaca por sobre todos es el iquiqueño, el despertar de los trabajadores. Ahora, una muestra de esta preocupación cultural de Recavarren y que a ustedes les puede dar la idea, digamos, de su perfil intelectual, es un folleto publicado en 1912, obviamente con la intención de formar cuadros para el recientemente constituido Partido Obrero Socialista, un folleto que se llamaba El Socialismo. Esto está publicado en 1912 en Iquique y yo voy a leer, digamos, la primera página de ese folleto. Dice Recavarren, El socialismo es una doctrina de estructura precisa y definida que tiene por objeto modificar las defectuosas costumbres actuales proponiendo costumbres más perfectas. La base social del socialismo consiste en la abolición o transformación de lo que actualmente se llama propiedad privada proponiendo en su reemplazo la constitución de la propiedad colectiva o común. Se entiende por propiedad privada la posesión y usufructo individual sobre la tierra y sus productos, sobre las herramientas, máquinas y medios de producción de cambio y transporte. La consecuencia de la propiedad privada es la coexistencia de patrones y obreros y la explotación que hacen los patrones del trabajo de los obreros. Como consecuencia de la existencia de patrones y obreros existe también el gobierno político de los países con todo su cortejo de opresiones y tiranías. El socialismo, por su nombre solo, tiene muchos enemigos, así como tiene también apasionados defensores y propagandistas. Al hacer este trabajo queremos servir a los socialistas y también a nuestros enemigos. Creemos que toda persona que llegue a comprender completamente el socialismo no podrá rechazarlo y concluirá por ser su abnegado defensor en la convicción de que esta doctrina es la única que lleva a la práctica, realizará realmente, llevada a la práctica, realizará realmente la felicidad humana. Esto es recabarren. Esto está escrito en 1912, hace 100 años, y con motivo de la fundación del Partido Obrero Socialista y obviamente con el propósito de formar culturalmente a los cuadros que tienen que integrar ese Partido Socialista. La preocupación de recabarren en ese sentido no es la preocupación simplemente del manejo político, sino que además de la formación intelectual de los militantes. Finalmente, creo que a ustedes les pidieron, no sé si lo habrán hecho, que leyeran Ricos y Pobres, que es su texto del Centenario, es el texto que recabarren escribe en 1910 a propósito de las celebraciones del Centenario y cuyo objetivo es producir un discurso de Centenario desde el punto de vista de los pobres, él dice de los proletarios, contraponiéndolo tanto al discurso oficial oligárquico, él dice el discurso burgués, celebratorio del evento como al discurso reformista, radical y demócrata, crítico en ciertos aspectos de la realidad chilena del momento, pero sin ningún ánimo revolucionario. Ricos y Pobres es un texto fundamental, no solamente en la historia del socialismo chileno, sino en la historia del socialismo latinoamericano. Lo que está diciendo recabarren en Ricos y Pobres, cuando se celebran 100 años de la independencia de Chile, es que esa independencia de Chile realmente no ha independizado a los pobres, y que desde el punto de vista de los pobres, esa independencia no ha tenido la significación que se le quiere dar. Es decir, desde el punto de vista de R. Cabarren, y esto es un pensamiento que Mariategui va a retomar posteriormente, para él la nación todavía no está fundada. Es decir, la nación es algo que hay que crear en el futuro, y que va a ser la creación precisamente de la revolución. Con R. Cabarren, hacia 1918-1919, se cierra esa prehistoria. Y se inicia la historia, propiamente tal, del socialismo y del marxismo en América Latina. Ahora, yo distingo, yo quiero distinguir aquí, en esa historia, tres figuras fundamentales. La primera de ellas es el peruano José Carlos Mariategui. La segunda es el cubano Julio Antonio Mella. Y la tercera, por supuesto, Ernesto Che Guevara. Ahora, ¿quién es Mariategui? Mariategui es el pensador marxista latinoamericano más discutido hasta hoy, hasta hoy, y el de mayor trascendencia. Mariategui muere en 1930. Y el de mayor trascendencia, el que ha ejercido, digamos, una influencia mayor sobre el pensamiento socialista de la región. Pero con él pasa lo mismo que pasa con Marx. Es decir, así como hay varios Marx, o mejor dicho, hay varias lecturas de Marx. Hay varias lecturas de Mariategui. Hay un Mariategui comunista ortodoxo, el que solían leer los latinoamericanistas de la órbita soviética, sobre todo en los años 50 y 60, entre ellos el alemán Manfred Kossov, por ejemplo. Es un primer Mariategui. Hay un Mariategui comunista liberal, por decirlo de alguna manera, que es un Mariategui que se intenta emparentar con la tradición, fundamentalmente, del pensamiento marxista italiano, en la tradición de Gramsci y de Togliatti. Esta va a ser la posición del italiano Antonio Melis, y entre nosotros en Chile, de alguien que yo quiero mucho, que es Jaime Mazardo, profesor en la Universidad de Valparaíso. Ellos identifican un Mariategui en esa tradición italiana más flexible, ¿no es cierto?, del marxismo, vis a vis la tradición de los marxistas ortodoxos, como el alemán que acabo de señalar. Hay un Mariategui aprista, y yo no sé si ustedes saben lo que es el APRA, pero el APRA es una organización que constituyó el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, que se llama APRA por Alianza Popular Revolucionaria Americana, durante su exilio en México, en el año 27, y hay peruanos, sobre todo peruanos apristas, como Eugenio Chan Rodríguez, ¿no es cierto?, que lo que intentan es subsumir, ¿no es cierto?, a Mariategui en las posturas del APRA. frente a eso, digamos, lo que hay que decir es que Mariategui efectivamente colaboró en un primer momento con Alianza de la Torre, pero que posteriormente, ¿no es cierto?, tuvo serias discrepancias con Alianza de la Torre y con el APRA, y se produjo su alejamiento, ¿no es cierto?, y el desarrollo de su pensamiento individual. Hay un Mariategui senderista, es decir, es el Mariategui que reclaman los partidarios de Sendero Luminoso, de hecho, la palabra, la expresión, ¿saben?, Sendero Luminoso, la guerrilla peruana, ¿no? De hecho, la expresión Sendero Luminoso es una expresión derivada de los escritos de Mariategui. Ahora, la tesis central, ¿no es cierto?, ahí es la de una revolución agraria, es decir, Sendero Luminoso opera en la sierra peruana. Y finalmente, hay también una especie de Mariategui marxista abierto, ¿no es cierto?, que es el que ven los intelectuales como Augusto Salazar Bondi. Hay, como digo, diversos Mariategui. Sin embargo, ¿no es cierto?, dentro de esta diversidad, yo creo que es posible distinguir ciertos rasgos fundamentales de su pensamiento que voy a enunciar aquí, porque vale la pena tenerlos en cuenta desde ya. En primer lugar, la tesis de Mariategui de que la revolución peruana, y podría decirse que por extensión la revolución latinoamericana, debe ser una revolución agraria que aproveche la tradición indígena de la vida en comunidad, y no solo eso, sino que aproveche también los elementos culturales e inclusive religiosos de esa tradición indígena, aun cuando no se trata de reconstruir el pasado indígena, sino de construir un presente que tenga en consideración esos elementos culturales que ya están instalados, digamos, en la realidad peruana y latinoamericana. Esto es significativo, digamos, es importante. Es decir, para Mariategui, y este probablemente es el segundo de los rasgos que hay que señalar, ¿no es cierto?, es esencial el equilibrio entre el afuera y el adentro, entre la cultura europea y la cultura autóctona. Lo han acusado de las dos cosas, es decir, lo han acusado de europeísta, efectivamente dijo en alguna ocasión que había hecho en Europa su mejor aprendizaje, y lo han acusado de indigenista. Ahora, la verdad es que Mariategui es las dos cosas, ¿no?, y que realmente entiende que el socialismo en América Latina no se puede construir al margen de la tradición cultural de Occidente, al margen de la tradición cultural europea o de origen europeo, pero tampoco se puede construir desconsiderando, digamos, los que son los elementos fundamentales, ¿no es cierto?, de la existencia latinoamericana. Y en ese caso, y en el caso de su país en particular, ¿no es cierto?, el componente indígena es fundamental. La tercera tesis, y en esto coincide con el recabarren de ricos y pobres, es que la nación es algo que no existe todavía, que la nación es algo que está en el futuro y cuya creación y cuya creación solo puede ser obra de la actividad revolucionaria. Es la revolución la que va a crear la nación, en el entendido de que la nación hay que entenderla, ¿no es cierto?, como un conglomerado inclusivo de todos los sectores que integran la comunidad. como digo, en esto coincide con el recabarren de ricos y pobres y no coincide, vale la pena señalarlo aquí, no coincide con otros sectores del socialismo latinoamericano, pienso en Aníbal Ponce en la Argentina y más reciente todavía, recientemente todavía pienso en Hugo Chávez, en Venezuela, ¿no es cierto?, que son sectores del pensamiento socialista que recuperan positivamente, ¿no es cierto?, la revolución de la independencia y lo ocurrido con posterioridad de la revolución de la independencia. Es decir, para gente como Recavarren y Mariategui, ¿no es cierto?, la revolución de la independencia realmente lo único que produjo fue un cambio de amos, es decir, en vez de amos españoles, amos criollos. Lo otro que es fundamental en Mariategui es la relevancia que él le concede a la dimensión cultural y artística. Mariategui entendió que la revolución política y social caminaba de la mano con la revolución cultural y artística. dicho de otra manera que la cultura y el arte no eran la quinta rueda de la revolución sino que eran un componente sustancial de la misma. En este sentido es muy extraordinario percibir, ven los textos del propio Mariategui en este sentido, percibir cómo Mariategui alentó y difundió a los movimientos de vanguardia, a los movimientos artísticos de vanguardia. Otros socialistas de la época de los años 20 y 30 despreciaban como movimientos purgueses, como movimientos sin significación para Mariategui y por el contrario, las vanguardias eran la revolución en la cultura y en el arte. Este es Mariategui, podría seguir, podría haber hecho esta reunión exclusivamente sobre Mariategui, pero lo que quiero es dar una visión más amplia. La segunda gran figura de esta historia es el cubano Julio Antonio Mella. Mella es alguien a quien todos los universitarios, y creo que aquí la mayoría lo somos, no tenemos que reverenciar. Mella es un líder estudiantil. y uno de los fundadores del Partido Comunista de su país, de Cuba, en 1925. Perseguido por la dictadura de Gerardo Machado, se exilió en México, donde Machado le siguió la pista, o los agentes de Machado le siguieron la pista y lo asesinaron en 1929 a los 26 años. Ahora, Mella es importante no solo porque es un líder estudiantil, no es decir, que surge de las organizaciones de estudiantes, sino porque hay en su temprano pensamiento elementos que son perdurables. y de esos elementos que son perdurables, yo voy a señalar dos fundamentales. Uno es su antiimperialismo. Mella, más y mejor que muchos de sus contemporáneos, los de antes y los de después, entendió que la lucha contra el poder local, en su caso la lucha contra Machado, iba unida a la lucha contra el poder extralocal, el poder imperialista. Es decir, en el pensamiento de Mella, en los años 20, pensando desde Cuba, ya el antiimperialismo era un elemento fundamental, cosa que va a ocurrir después, y con mayor razón todavía, en el caso del pensamiento de la revolución cubana. Y el segundo rasgo importante en el pensamiento de Mella es su raigambre martiana, como lo harían los revolucionarios cubanos posteriores, desde el 59 en adelante. Para ellos, José Martí es una figura que señala el rumbo, y sobre todo, digamos, en ese José Martí, que tempranamente, en los años 80, del siglo XIX, ya era un antiimperialista. Martí, ¿no es cierto?, es, como quien dice, el guía local de la actividad revolucionaria en Mella, como lo va a hacer posteriormente para la revolución cubana. Entre estas figuras, Mella es asesinado en 1929, Mariátegui muere en 1930, Rickavarren se suicida en 1924. Entre 1930, muerte de Mariátegui, y los años 60, hay en el marxismo latinoamericano un yato serio. Es probablemente el tiempo más oscuro en esta historia a la que me estoy refiriendo en este momento, porque es el tiempo en que el marxismo latinoamericano, sobre todo, a través de los partidos comunistas, va a estar ligado a las políticas de la Unión Soviética. Va a ser un marxismo que por lo mismo, ¿no es cierto?, va a ser escasamente creador, ¿no? Va a ser más bien repetidor, ¿no es cierto?, de los lineamientos que fijaba el Comintern, ¿no es cierto?, que era la organización, digamos, que en la Unión Soviética estalinista fijaba las políticas exteriores. Muchos de los errores, de las malas decisiones que se toman en los años 30, en los años 40, en los años 50, provienen de esta situación. La cosa va a cambiar, como ustedes saben, en 1959, con el estallido de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana introduce un cambio de 180 grados en la política de América Latina, pero también en el pensamiento revolucionario latinoamericano. Y la figura que emerge ahí, por sobre todo, como pensador y actor de esa revolución y de la Revolución Latinoamericana en los años 60 hasta su muerte, es la figura de Ernesto Che Guevara. Ahora, rasgos fundamentales en el pensamiento de el Che. Primero, su insistencia en que la Revolución debe ser latinoamericana y mundial. su desconfianza, por lo tanto, manifestaba muy tempranamente en el modelo estalinista de la construcción del socialismo en un solo país. Esto aleja el pensamiento del Che Guevara, ¿no es cierto?, del pensamiento de los comunistas ortodoxos. Dicho sea de paso, los comunistas ortodoxos no apoyaron el movimiento revolucionario en Cuba. Es decir, no fueron ellos los que estuvieron en la Sierra Maestra, todo lo contrario, se opusieron a esto. El Che Guevara entiende que los lineamientos provenientes de la Unión Soviética estalinista en el sentido de la construcción y el fortalecimiento de la revolución en un solo país con el fin de que posteriormente esto se propague son inadecuados. Es decir, él entiende que la revolución hay que hacerla aquí y ahora y que tiene que ser una revolución no solo local, sino latinoamericana y mundial. Esto es lo primero. En segundo lugar, su convicción de que la lucha armada era el modo de llegar al poder en ese momento y especialmente a través de la lucha armada encarnada en la guerrilla rural. En esto el Che Guevara está cerca de Mariategui, que pensaba también en que en América Latina el componente rural en la revolución era un componente fundamental, que no se podía prescindir de él, lo cual evidentemente alejaba a Mariategui y aleja al Che Guevara de la tesis de que la revolución tiene que ser una revolución eminentemente proletaria, es decir, encabezada por una vanguardia de obreros industriales. Por el contrario, lo que pensaba Mariategui y lo que piensa el Che Guevara es que la revolución latinoamericana es una revolución por la vía armada y por un componente de guerrilla rural. Aunque, ojo, y este suele ser un reproche que se le hace al Che, no es que como Regidebré el Che pensara en que la revolución la iban a hacer focos, entre comillas, focos de revolucionarios especialmente entrenados. Es decir, el Che, y lo dice explícitamente, más de una oportunidad, piensa que efectivamente tiene que existir ese foco, pero que ese foco tiene que estar apoyado, digamos, por las masas, porque si no, sencillamente, la acción revolucionaria se neutraliza, ¿no es cierto?, se inutiliza. La tercera, el tercer rasgo, estoy terminando, el tercer rasgo que me interesa señalar y que es clave en el pensamiento del Che es el que podemos denominar como su ética revolucionaria y esto se refiere a la posición del Che en cuanto a que el hombre socialista y la mujer socialista, por cierto, no se lograba, no se formaba con incentivos económicos, sino con un cambio moral. Esta es una discusión muy fuerte en la construcción socialista, es decir, el de los incentivos económicos para el acrecentamiento de la producción. El Che se opuso permanentemente a eso y entendía que lo que había que atener era, por sobre todo las cosas, una ética revolucionaria. Esto ha sido leído con frecuencia, digamos, como una especie de romanticismo del Che, pero yo creo que hay que pensarlo más profundamente que eso. Dos conclusiones y con eso cierro. La primera es que con posterioridad a los 60, ¿no es cierto?, en los años que van a venir a continuación, el pensamiento de la revolución cubana, del Che que va a en primer lugar, pero también en el Fidel, ha sido un pensamiento gravitante en América Latina. A pesar de las dictaduras, a pesar de la brutalidad ejercida por las dictaduras en los años 70 y hasta comienzos de los 80, la chilena es la que duró más, ese es un pensamiento que se ha mantenido vivo y que se ha acrecentado. Realmente toda una generación de pensadores ligados de una manera o de otra con el marxismo se forman en ese momento posterior al de la revolución cubana y al alero del pensamiento que la revolución cubana generó. Esta es la primera conclusión y eso es válido hasta el día de hoy. Incluso en este momento en que hay la reaparición de lo que Hugo Chávez llamaba el socialismo del siglo XXI. La segunda conclusión de que el mejor marxismo latinoamericano ha sido el marxismo que como en Barren como en Marietti como en Che Guevara fue capaz de aunar la teoría con la praxis. Es decir, cuando el marxismo ha sido un marxismo de escritorio y se ha limitado a teorizar ese marxismo ha terminado siendo irrelevante. La relevancia la ha tenido y estas figuras son ejemplares en ese sentido la ha tenido en los momentos en los cuales la teoría y la praxis van de la mano. Gracias. Gracias.